Esta marca del Corbatin nos hace firmar un contrato y nos dice, calladitos, tienen que decir, portaditos sentai sensei, ya, no diga nada, que salga Amigos, como están, locos por los autos, muchachos, como siempre, gracias por estar en un video, en ese video, donde no estamos a favor de las marcas, sino que te decimos las cosas malas que tienes que hacer sobre los autos Y también las buenas, obviamente, en esta vez, tenemos un auto que, la verdad, acabo de llegar sin nada, serías más bien una camioneta, hablamos de la Chevrolet Montana Y para esto, voy a presentar, in the blue corner, 1.2 litre smaller, turbo lower, y está carísima, Chevrolet de la avenida Montana In the blue corner, 10.000 subscribers, most of 100 videos on YouTube, or from the center of the world, Rolando de Valmonar Escape Reino Amigos, como están, bienvenidos, todos ustedes, damas y caballeros de un programa más Hoy tenemos datos muy interesantes, porque si en otros canales ya, quieren dar la contra, se ponen, se ponen resentidos, se ponen molestos, en que no, que vengan, sentémonos, conversemos ¡No, señores! Eso no puede pasar aquí, porque nosotros te vamos a decir la plena de las cosas que pasan aquí en el mercado ecuatoriano Y desde la mitad del mundo, amigo, como siempre Literalmente, aquí, en la mitad del mundo, pues sí, señores Un agradecimiento a Uchaupi Mundo y al restaurante Yarabí, ubicado en diagonal a la mitad del mundo, una hostería completa Para toda la familia, te lo recomiendo, aquí abajo, en la caja de comentarios, estará su link de ubicación, y lo puedes visitar con toda tu familia Sí, muy bonito lugar, para que vengan, y además tienen el delicioso restaurante Yarabí, que tiene comida lorquísima, además son muy buenos precios, con hospedaje, tienen piscina Para que vengan y los visiten, muchachos Ahora sí, vamos a empezar con el video, que tenemos una de las camionetas que hace nada que voy a llegar Fue presentado en Brasil, muchos medios ya estuvieron en Brasil Sí Pero, le ha llegado la hora de saber cuáles son las cosas malas, y las cosas buenas, como siempre, te las decimos a continuación Y empezamos, amigo, ¿qué tal si te...? Creo que podemos empezar por el tema del origen de este auto Sí, Chevrolet tiene la reputación de que los autos, la mayoría llegan desde chino, yo sé, pero este auto no Este auto llega desde Brasil A ver, compa Chevrolet tiene una trascendencia, pues, histórica, centenaria americana Pero, las cosas y la modernidad, pues, ha destinado que ciertos vehículos, o que la gran mayoría de su portafolio Se ensamble o se fabrique en otros lugares del planeta Así que, sí, amigos, este vehículo americano es ensamblado en Brasil La Chevrolet Montana tiene una... ¿Qué te digo? Tiene una apariencia bastante peculiar Sí, peculiar Es que es como la fusión Peculiar 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 No, es que, ¿sabes por qué? Mira, es que es como que si tú fusionaras a un Chevrolet Captiva Y con la motorización del tracker Y también con la plataforma del Onix Sí, es una fusión entre prácticamente algunos vehículos y ping Salió esta vaina Es claro, es como la fusión, ¿no? La fusión ¡Ping! Salió un carro Y eso que para muchos que piensen quizás que tiene nombre de heladería Así que la pueden pedir de sabor a fresa con unas chispitas de octanaje ¡Puta! ¡Qué rico, eh! ¡Ja, ja, ja! Porque realmente, pues bueno Este carro es creado en Brasil Y para muchos pueden pensar que esta realmente es la primera versión Pero no, no es la primera generación De hecho, ya es la tercera generación De hecho, la primera generación, miro, muy particular Porque es una versión de la camioneta Una pick-up, digamos De la versión del Chevrolet Corsa Evolution ¡Correcto! Y se venía como Chevrolet Tornado en México Un dato bastante interesante que compramos de este auto Y bueno, la segunda generación también se venía como Chevrolet Tornado Igual también en Brasil y en México Y tiene, esta sería ya la tercera generación La primera generación 2003, más o menos ¡Correcto! Y está en 2023 Que llega únicamente para mercados sudamericanos Lamentable, en Latinoamérica no tiene una secuencia Si te das cuenta en que, a ver Llega un modelo, lo ponen en el mercado Y pum, se corta Ya Imagínate, desde la Chevrolet Desde el Corsa Wind Desde el Corsa Wind No existe una camioneta de carga mediana O pequeña En el segmento o para la marca Chevrolet Sí, y bueno, esta tarjeta se ajusta mucho Sí, sí, tampoco se ajusta O sea, es como que, como te decía Es la fusión de, pero bueno Vamos, ¿qué te parece, amigo? Vamos por las partes positivas Sí, sí, vamos Porque no todo es negativo en este video Y antes, ah, antes que digan No, es que solamente ustedes Hable Botanje y dan las marcas Y que no hacen más que eso Y que no tenemos el carro Ah, y que no tenemos el auto Si no es que viéramos el carro Créanme que si tuviéramos el carro No puedo decir nada de eso Probablemente no nos va Porque sí, no Hasta nos hace firmar un contratico Por ahí Esta marca del corbatín Nos hace firmar un contrato Y nos dicen Calladitos Tienen que decir Portaditos Sensei Ya, no diga nada ¿Qué hacer? Que realmente no se va a joder Pero fíjate, empecemos con los puntos positivos Vamos con los puntos positivos Mira, a ver cómo Primero, el tema de seguridad Que sí, pudieron tener un gran avance Es en el tema de seguridad Sí, sí, sí Tenemos seis bolsas de aire Por fin, por fin Dios mío Por fin A las únicas Claro Hasta cuatro Pero sí Esta Chevrolet Montana Tiene seis bolsas de aire Asistencias Como ella Ninguna Tiene muy buenas asistencias De hecho Hay algo que destacar Es el mismo equipamiento del tracker Sí Es el mismo equipamiento del tracker Incluso Es más ancha Es más ancha Esta camioneta Yo creo que Pasaría fácilmente Las cinco arterias De la TNC Al igual que el tracker Sí, sí, sí O sea La camioneta en sí No está mal O sea Hay que decir las cosas como son La camioneta no está mal En el tema de equipamiento En seguridad Sí, sí Seguridad Perfecto El tema de equipamiento También El tema de equipamiento Con seguridad También tiene sistema ABS, EBD Dirección electroasistida Ajá O sea La conducción va a ser Mucho más cómoda Y más confortable Que lo tradicional Sí, es verdad Muy bien Exactamente En el equipamiento interior También tenemos cosas interesantes ¿No? Compatible con Android Auto Y Apple CarPlay De manera inalámbrica De manera inalámbrica De manera inalámbrica Eso está bien Muy bien Felicito a la marca Eso está correcto Renovaron un poquito El panel frontal Tienen algo más parecido A lo que llamo Que va a refusionar El tema del panel De instrumentos digital Bueno, en este caso No es digital Pero el panel de instrumentos O el tablero de instrumentos Con la pantalla de protenimiento Algo similar ¿No es cierto? ¿No es cierto? Algo muy bien Que está trayendo Sí, correcto Sí, algo chévere El equipamiento interior También se ve muy bien Tiene cargador dispositivos inalámbricos Mandos al volante Está bastante bien Yo digo ¿Sabes qué es lo que a mí me gusta De las camionetas de Chevrolet? Y aunque digan No, este es un material bien chingo Y que no funciona Y que se rompe Y que se raje Y que es una vaina No, es el tema De los materiales internos Entonces, sí Tiene una muy buena moldura Porque prácticamente Va a ser una camioneta Sí, supongo Ya vamos al tema De las conclusiones Para explicarles A qué segmento específico Va destinado Este tipo de vehículo Pero Sí, me gusta El tema de los interiores Me gusta el tema De los materiales Me gusta la disposición De los espacios En el interior del vehículo También está muy bien Es correcto Que tenemos Ah, también tenemos El tema de carga inalámbrica Sí, ajá Sí Y también Eso, muy buen punto Y tiene como dato interesante Que algo que no hemos visto Es este compartimiento En el baú O del balde posterior En el balde de la camioneta Tiene unos compartiditos Para poder guardar cosas Y tal Por eso es que nosotros Lo reíamos antes Porque habíamos catalogado Con una camioneta Para ir al supermás Claro Que después de analizar Un poco más de puntos Al respecto Pero sí Por lo menos Ese dato está interesante Algo novedoso Algo que he querido poner Y que de hecho Inclusive el tema de preventa Van a regalarle Unas primeras unidades Que está Está che Y vamos a tocar El tema de la preventa Porque Ay, ay, ay Sí que hay cosas Súper interesantes Que mencionar En el tema de la preventa Y creo que está bien justo Para pasar A los puntos negativos Amigo Si empezamos ya Quizás por la seguridad Donde encontramos Ahí un punto Quizás Tiene cosas buenas Como hablamos muy bien Pero ¿Qué te parece amigo El tema de los frenos De tambor En el eje trasero ¿No es cierto? Sí, sí, sí Me parece el tema Y también un dato importante Que por ejemplo Frenos de disco ventilados Que están muy bien En la parte frontal Pero Que están muy bien diseñados Es un auto que es turbo Muy buen torque Va a ir pesado Por lo general Van a necesitar unos frenos Ventilados Al menos de disco ventilados En la parte delantera Pero amigo Obviamente esto es Un poquito más costoso Por lo general Suele costar mucho más Que el freno de disco tradicional Así que eso va a encarecer Un poco más El mantenimiento En el ciclo de carreras Los discos ventilados En el mercado ecuatoriano Están bordeando Más o menos De entre 100 a 120 dólares Ahí les dejo el dato Y a la mitad Los discos normales Sí, correcto Es correcto Puede parecer un poquito más Este tema Pero es la falla Del tema de seguridad Sí, yo creo que ese Es el punto más fuerte Que tiene en el tema De seguridad Porque tranquilamente Le podían haber puesto Frenos de disco Sólidos Al menos en la parte posterior Sí, eso sí Sí, sí, sí Pero que te pongan Ventilados delanteros Sí, un cachito complicado Y atrás tambor Sí, sí Es como que Compensar de un lado O quítale del uno Para ponerle al otro Sí, sí, sí Son necesarios Pero bueno Igual este carro Vas a tener que ponerlos Porque decíamos El tema del torque De la potencia De la rapidez al auto Muy parecido a la 150 No sé si ustedes se acuerdan La 150 es una camioneta Muy rápida Muy pesada Que por sí o sí Tiene que tener frenos De las cuadras ventilados Porque si no Se puede ir en banda Va a tener La distancia de frenado Va a ser mucho más amplio ¿Cierto? Y es peligroso Tú frenas arriba Y te puedes ir Entonces en este auto Ha empezado un poquito más en eso Pero Tiene que tener en cuenta Que va a encarecer un poquito más Los mantenimientos Porque son más costosos Y sí El dato de que no hayan puesto Por lo menos los frenos de disco En la parte trasera Y han puesto de tambor Pues ya estamos en 2023 O sea realmente Pero Estoy seguro Que si fueran a pasar Las pruebas de Latin and Cap Sacarían 5 FPS Porque tiene el mismo equipamiento Que el Chevy Stracker Tiene la misma plataforma Exactamente Así que Están bastante bien En seguridad Nada más Ese detallito Encontramos de seguridad Que podrían mejorar De ahí amigo Mira Hay otro punto también Que debo destacar A ver Compas Aquí sí Sentémonos Y pongámonos serios En la situación ¿Por qué? Miren amigos El tema del precio De lanzamiento En este caso O la pre-venta Sale con un precio Y esto tomado Desde la página oficial De Chevrolet Ecuador Vamos a la página De Chevrolet Ecuador Y ahí vamos a encontrar Que esta Montana Se va a vender En 26,990 Sí 26,990 Para un vehículo Con una motorización Pues 1.2 turbo Pero imagínate Lo que es esto Tenemos en la parte De al lado La Chevrolet D-MAX High Power Claro Estamos hablando De dos segmentos Completamente diferentes Antes que la gente Empiece a decir No Ay Es que lo uno Es da gasolina Y lo otro Es da diésel Sí señores Pero pongasen A pensar una cosa El precio Compas Esta Chevrolet D-MAX Está en 28,290 Exactamente Con una diferencia De 1,291 dólares Tú te podrías Comprar la La D-MAX High Power La D-MAX High Power Exactamente Entonces A ver compas Si en Chevrolet Quieren poner un nuevo producto Al menos la haces O con otro precio Más económico Y ya vamos a hablar Un poquito más De los precios En la región Seguramente al final Un poco Porque realmente Estamos en el precio Más caro De la región Como siempre Vamos a comparar Más o menos Cómo están los precios En Perú, Uruguay Paraguay Para que vean Un poco más De cómo apuntan En esos países De un segmento distinto Y acá se bordearon La barra En un precio Que no tiene nada que ver Para lo que ofrece El vehículo Por más que nos metan Airways y toda la nota Pero ese precio Es extremadamente exagerado Es muy caro Es muy caro Y amigos ¿Qué tal si te parece? Analizamos un poquito El equipamiento interior Como habíamos visto Creo que el equipamiento interior Está bastante bien Los materiales Los veo bastante adecuados Quizás para el precio Para 27 mil dólares No sé cómo tú le ves Pero podrían haber puesto Que sea un clúster Instrumentos digital O algo un poquito mejor Verás Hay un tema Claro Un tema que pueda fallar Sí Tienes razón Se podría haber puesto Algo más tecnológico En la plataforma Por el precio Por el precio Sí Por el precio Pero recuerden Que este vehículo En otros mercados Se vende muchísimo más barato Sí, exactamente Ya Entonces Ahora Claro Esta camioneta Por lo general ¿Qué pasa con las camionetas? Las camionetas Son para trabajar Entonces Esta no tan Claro No tanto Por ejemplo Supo Hace poquito el salto Que vimos en el Sportage En el nuevo Sportage En el interior Se veía bastante chévere Muy bien Lograr Pero en esta camioneta No es tanto así Y hablamos de que estamos Dos mil abajo De un Sportage Que te ofrece un interior Yo sé que hablamos De segmentos distintos Pero me refiero a que En las nuevas Al menos en los nuevos modelos Está mejorando mucho El equipamiento interior Correcto Materiales de tapicería El frontal y todo En este auto Me parece que lo hicieron bien Pero para el precio Me parece que les faltó Un poquito Sí Me hubiera hecho un poquito más Oye Y además No estamos tratando El tema de las plazas posteriores Porque hay varios medios digitales Y no lo decimos nosotros Por puro gusto De molestar A ustedes como espectadores Y también a la marca Amigos Va a haber un montón De gente resentida Sí No Es que la Montana Es una camioneta familiar Y súper buena Para lo que yo quiera hacer Día a día No señores La parte posterior De la Chevrolet Montana Es muy incómoda Sí Y no lo decimos nosotros Sino en medios digitales Medios especializados Que fueron al evento Que estuvieron ahí Sí, sí, sí Imagínate Es que hay que decir una cosa Tenemos la misma plataforma Del tracker Solamente que la han extendido La distancia entre ejes Un poquito para acoplar El balde de la camioneta ¿No es cierto? Correcto ¿Qué teníamos en el tracker? Que en el tracker Tú podías acceder O recorrer un poquito más Los asientos Reclinarlos Porque tenías la capuela posterior En este caso Como va el balde Ya no tienes esa posibilidad Claro, ya no existe la posibilidad Por lo que las plazas traseras Van muy incómoda Y es lo mismo que sucede Por ejemplo Con la Ram 700 Sucede en la camioneta posterior Es muy incómoda O de la parte Claro Entonces son camionetas Que van de ese tema Tengan muy en cuenta Ese dato Entonces Con eso creo que Es lo máximo Que hemos incorporado En el tema anterior Creo que está bastante Bien logrado el interior Pero hay cositas Que pueden mejorar Sobre todo el precio Sí, sí, sí El precio El precio Está exagerado Más exigentes Para ese tipo de cosas Yo sé que les voy a decir No, pero está bien Y todo Sí, pero por el precio Nos pone un poquito Más exigentes Como el anterior Porque vemos Es que, amigo A ver Si tú tienes 26 27 mil dólares Ya Claro Y estamos hablando De que es una camioneta Nueva Nueva, pequeña Que vos no sabes Que vos no sabes Ni siquiera si afuera Va a tener repuestos O no Es turbo Pero mira Y cuál es la gran diferencia Es que al lado O sea, ni siquiera Para hacer la comparativa Con otro Con otra marca O algo por el estilo No compas No, no, no Aquí vamos a hablar Las cosas como son Incluso con Chevrolet mismo Al lado tienes La D-Max High Power Claro Exactamente O sea, a la final Uno puede coger Y realmente Pues suplir Muchas de estas cosas Pero a mí sí me parece Que por el precio Los huevos un poquito Más descientes Pudieron haber hecho Algo un poquito mejor En este caso Pero pues No está tan mal Pudieron haber hecho Todavía mal Algo más sencillo Pero como te digo Si vemos los interiores Sobre todo De las marcas chinas Y además de eso En el tema de las portas Que vimos un salto Por lo menos algo Más chido del interior Para el precio Pudieron haber hecho Algo un poquito mejor Es nada más de ese tema Bueno Vamos Vamos a la parte medular De este video El motor El motor Exactamente Gines El motor Que jodido Hablemos del mismo motor Primero que tiene El Chevrolet Tracker No, no Es que ni siquiera el Tracker Vámonos al Chevrolet Onix Al Onix Al Onix Comparten en tres vehículos El mismo motor Así que no me vengan a decir Ay no Que el Onix Es fantaboloso No, no, no Papá No, no, no No, no, no No, no, no A ver Bueno pues A ver Ahora sí Claro Van a salir las personas De las chinos No Es que me salió Súper bueno el Onix A ver Primero ¿Cuál es la clave De todo esto? ¿Cuál es la clave De todo esto compas? Les voy a explicar Cuál es El peso El peso El peso Es un punto Elemental Porque si ustedes No tienen en cuenta Cuánto pesa el vehículo Desde un sedán Hasta una camioneta Ahí sí Compas Pónganse en hacer Regla de tres Y lo que los expertos Te dicen No, la relación Peso-potencia Sí No, 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 no A ver Datos muy interesantes Que encontré En la misma página De Chevrolet Miren compas La Chevrolet Tracker Con un peso neto De 1200 kilogramos Y con un peso bruto De 1600 Ajá Ojo Es un vehículo Que no lo estoy diciendo Ni tampoco Lo estamos poniendo Aquí en cuestión Pero sí Los medios especializados Dicen que esta camioneta Tracker Es Muy tragona Y muy pesada Tiene una relación El peso neto Por ejemplo Es el peso Sin ocupante El peso Como va del autor ¿Cierto? Y ahí estaríamos hablando De 110 kilos Por encima del Tracker Es decir Lleva el mismo motor Pero va 110 kilos Más pesada De hecho yo tengo Unos datos interesantes Y aquí viene Y te voy a poner La comparativa en este momento Compa Y mira Y la Montana Como tú muy bien Lo acabas de decir La Montana Tiene 1300 kilogramos Con peso neto Ajá Son 100 kilos más Son 100 kilos más Pilas Yo no entiendo por qué Y eso está en la página Oficial de Chevrolet No me lo estoy inventando Ojo Sí Y mira Y el peso bruto De 1910 kilogramos Exactamente El peso bruto Compas Entonces claro Ahora te dice Claro El peso El tema De la carga Te dice Que puede cargar Hasta 607 kilogramos Que dato interesante Por ejemplo Pero Wow A mil y pico de dólares De la D-Max Que te carga más De una tonelada Y además de eso Por ejemplo Un dato para hablar Quizás sale un poco La comparación Pero la RAM 700 Pesa 750 kilos De carga 750 kilos Y tiene Es un motor 1.4 Y pues Esta carga mucho menos A pesar de que se supone Que te van a decir Que tiene un motor turbo Y que va a ser eficiente Y va a poder cargar más Pues la carga Tampoco va a ser mucho Así que El primer consejo De este video Es no te la compres Si estás pensando Para tu finca Para tu trabajo No No Porque es una camioneta Que De hecho Voy a darles unos datos Exactos De consumo de combustible Para que ustedes Se den cuenta Que esta camioneta Por el peso Por el motor que tiene Va a tener que Sobre revolucionar Para llegar Que el turbo Se activa Se activa Por eso Me preguntó Una vez Realmente Se tiene que usar Super En este tipo De carros turbo Si Y más en esta camioneta En esta camioneta Métanse en la cabeza Muchachos Que van a tener Que usar gasolina Super Porque Un carro más pesado En una cuesta Con carga Con turbo Va a tener que Sobre revolucionar El motor Para llegar A las 2000 revoluciones Por minuto Y obligatoriamente Tiene que llegar A las 2000 revoluciones Exacto Ojo A ver Si le ponen Menos octanaje Van a tener Que Van a tener un problema De que la camioneta No va a poder llegar A las revoluciones Rápidamente Recuerde que Necesitas una gasolina De mayor octanaje Que tenga un accionamiento Mucho más rápido Entonces esta camioneta Todavía lo va a necesitar Todavía más Si ya el tracker Tenías que ponerle Super Por este tipo de cosas Pues a esta camioneta Vas a necesitar Todavía más Ya que topamos El tema de la gasolina Pues metamos el dedo En la llaga De una vez La relación de compresión La relación de compresión Compas Y estos datos Insisto No nos estamos Inventando nada Nada Absolutamente Nada De lo que nosotros Estamos mencionando aquí Es invento de nosotros Todo es Desde la página oficial De Chevrolet Así que solito Es como que se estuviera Pegando aquí Solito a Chevrolet Como al principio Así no Se pega solito a Chevrolet Y dice No, no Pongámosle ahí Los datos Y toda la nota Pero no se dan cuenta De que Eso es da Sirve para analizar mejor Y tomar una decisión De compra Más justa El punto indispensable Aquí Es la tasa De compresión La tasa de compresión Pues miren Dato curioso La Chevrolet Tiene una tasa De compresión De 10,5,1 ¿Correcto? Sí, sí Lo cual No está nada mal No, no está nada mal Ojo Pero la Montana Y según con los Con los Las modificaciones Que le hicieron Y toda la magia negra Que le meten A la situación ¿No? Es 9,5,1 Esto quiere decir Esto significa Que la tasa de compresión Es un punto Más baja Y que el consumo De combustible Va a ser Más elevado Así que Ustedes tienen que estar Atentos a eso Amigos O sea Nadie te lo dice No pasa nada Ya vamos a ir por el tema De consumo de combustible ¿Cuál? Pues lo que en realidad Relativamente Consume La Chevrolet Montana Casi digo Una marca de heladería Pero Es que Tiene ese nombre De la heladería ¿No? Pienso en Montana Y como que ya me empiezo Un ladito de fresa Sí Este lo puedes pedir Obviamente con Con super Y con unas chispas Extras de octaná Que sea una super premium Para que te vaya bien Como había hecho En el agua Pero sí amigo Realmente Es importante también Decirles Ya aprendimos un poquito Esto del e-power Que bueno La relación de compresión O más bien La tasa de compresión Mientras más cercano Más bien Más fuera Este del rango De 10,1 Digamos Como el caso Del tracker 10,5 11,1 ¿No es cierto? Va a tener Un motor mucho más eficiente Va a tener una capacidad De aprovechar Mucho más La energía ¿No es cierto? O el tema De la capacidad técnica Del motor Para sobre aprovechar Lo que es un motor Más de fuerza Ah, pero nos estamos Haciendo del tema del motor Este motor Es un motor 1.2 De 3 cilindros Chiquitito Chiquitín Pero sí que tienes Que darle un buen mantenimiento Porque Recuerden señores Y si no te lo dicen Pues aquí te lo vamos a decir Es que yo creo que Mijo Es que de los 3 cilindros De los 3 cilindros Verán Pilas Si de los 3 cilindros Falla 1 Ese carro no se mueve Por nada Del planeta Tierra Exacto Que al menos Con 4 cilindros Si falla 1 Funciona con 3 Así de simple Así de simple Y si es que Y no Yo no me lo estoy inventando ¿Qué tal si amigo Te parece Si doy unos datos Interesantes Sobre el consumo De combustible Porque en este caso Hablamos del tema En el que tenemos Que estamos a 1.200 dólares Nada más O a 1.000 Más o menos Una relación De 1.500 dólares De una Chevrolet Si Ya hemos hablado De una D-Max Si te has pesado Para robar Tengo los datos exactos De consumo de combustible De hecho Inmetro Uno de los institutos Industriales de Brasil Cuando el producto llegó Sacó un consumo De Como es decir Promedio de la Montana De hecho tomamos Inclusive uno de los más altos Del promedio que sacaron De 12 kilómetros por litro Y la D-Max Tiene un consumo Les voy a dejar acá De un medio especializado De Chile Que probó la D-Max De esta misma versión 2.5 Turbo Dicen Sacó un consumo promedio De 9 kilómetros por litro Acuérdense que es promedio Si vamos a Pasarlo A kilómetros por galón Tendríamos 45 kilómetros por galón En el caso De la Montana Y 34 kilómetros por galón En el caso de la D-Max Hablamos de motor más grande ¿No es cierto? Pero no se olviden Que la una es diésel Y a la otra Vamos a tener que ponerle Obligadamente Super Señores Super Inevitablemente Super Así la marca te diga Que está homologado Para utilizar gasolina extra No señores Gasolina Super Si vale Si pasamos obviamente Estos valores Y los pasamos directamente A ver cuánto costaría 100 kilómetros de recorrido En el caso de los dos autos ¿A cuánto te costaría 100 kilómetros de recorrido En una Chevrolet Demons? ¿Cuánto te costaría 100 kilómetros de recorrido En una Chevrolet Montana? Tenemos Que nos saldría Al precio del día de hoy Que hablamos que estamos En junio Más de junio ¿No es cierto? Con riesgo de 23 Al precio de este día De la gasolina super Tenemos 3.97 el galón De gasolina super Y 1.75 Que inclusive Ha sido fijado Varios veces atrás De la diesel Si vamos a este Con estos valores Podemos sacar Que el valor De 100 kilómetros De recorrido Con la montana Saldría 8.82 centavos Y si vamos A la D-Max 100 kilómetros De recorrido Tiene un costo De 5 dólares Con 15 centavos Los 100 kilómetros De recorrido Por lo cual Hablaríamos Que si señores Es más barato El costo por kilómetro En una Chevrolet D-Max Que con una Chevrolet Montana Con eso muchachos Nada más De entregar la información Y Winner By knockout Entonces Realmente Pues así Quedarían las cosas Muchachos Así que Este dato Es muy muy interesante Amigo Que te parece Si 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 Culpa Que te parece Si vamos A las conclusiones Si Esto es la final Señores Así Vamos Hágale Y si amigo Vamos ya a las conclusiones Así que realmente Pues yo creo En mi caso Y mis conclusiones Serían que este tipo De camionetas Yo no me la compraría Personalmente Ni recomendaría Comprármela Porque Lo habíamos hablado Esa típica camioneta Que puede ser Como un juguetito especial Que te lo compras Básicamente Te lo vas a comprar Porque te gustó O te gustó El diseño Y el modelo Pero no le veo Ni siquiera eficiente Ni para trabajo Y quizás también Un poco eficiente En el tema de ahorro De combustible Como ustedes pueden ver Para que no se quiera Una papelería O una panadería Quizás sería más Como un juguetito Que tú lo puedas tener En tu casa Y que te guste Porque la compraste Pero puedes llevar bicicletas Dar así Esto más Yo lo veo Como un capricho de compra Eso ¿Sabes por qué? Porque en la misma Chevrolet Hay mejores opciones Con un precio similar Sí Entonces Claro Como la D-Max Entonces compas Si ustedes quieren Comprar una camioneta O una camioneta Para ciudad Yo les recomiendo Mil veces Compren una D-Max Antes que comprar Una montada Porque miren O sea Estamos hablando De que primero No vas a poder cargar Lo que tú necesites Con el peso potencia Y con el peso Que tiene esta camioneta Que les acabo de mencionar Pues es bastante complejo Sí Muy muy complejo Realmente Solamente pónganse En este plan Pónganse a este tipo De camionetas En una cuesta pronunciada Que ustedes cargando No sé Pueden llevar Todo su implemento Para una panadería Están pasándose de casa Lo que ustedes quieran hacer Es que ni el van Ni te alcanza Mi hijo Ni esta mesa Te alcanza Van a poner en una cuesta Y van a pretender Sacar ese carro Y ahí sí Como dice Van a necesitar Que Richie Carapaz Esté adentro Adelante Pedaleando la camioneta Y Carapaz Es capaz Para que Richie Esté pedaleando la camioneta Porque realmente No va a subir Y si usas extra Todavía más complejo Va a haber una Sobre revolución del motor Y esperemos a ver Cómo le va a este tipo De camionetas A lo largo de los años Porque es una camioneta Que recién ha llegado Al mercado Latinoamericana No menos En los ecuatorianos Sí Sí Veamos cómo le va Pero para mí No le doy Muy buena perspectiva Por lo que les digo Sobre todo Para nuestra geografía Es muy compleja Quizás para geografías Un poquito más planas Puede haber Pero este tipo de carros Sobre todo Al ser turbo Con ese peso Guarden ese tipo de cosas Que en el tema En conducción en ciudad Va a consumir Un montón de gasolina Mucha gasolina Es un dato importante Para que lo tengan ahí Ya tienen los datos Ustedes los pueden corroborar Para que tengan ahí Pues realmente En precio por kilómetro Te consumiría Menos que un animal Correcto Señores Ahí están todas las cartas Encima de la mesa Tienen el chance De poder elegir Están a tiempo Si ustedes iban a hacer La reserva Piensen bien No se dejen Llevar de la emoción Por favor Clarito les digo Compa Entonces yo creo que Aquí la conclusión Es bastante fácil Si tú necesitas Este tipo de camioneta Para un negocio De carga liviana Incluso para poder Llevar una lavadora Una secadora Una refrigeradora Para este tipo De servicios técnicos Sencillos Pues sí Queda bien Pero yo Queda bien O sea igual Te podrías comprar Un SUV grande Para poder llevar O sea no es que Lo cierto Es ese tema De que Por una loca Te compras La high power Así es Claro Te compras La high power Tiene el peso Tal una carga Y todo ya Ha presentado sus problemas Últimamente No la D-Max Pero bueno Vas a tener una reventa Ya certificada Correcto Aumentan los repuestos Todo el tema Para este problema Un carro turbo Que vas a tener que usar Super Y todos los problemas Que se pueden presentar Sobre todo en nuestra geografía Que es tan cambiante Yo no sé Yo no me lo compraría Y el mismo consejo El mismo consejo Que yo les di Con la Captiva Hace más de 3 años Por si acaso Dejen que el vehículo Se refresque Circule por las calles De nuestro lindo país Hasta que Hasta ver Pues si es que van a traer Repuestos Tiene buen stock Ahora claro Comparte la misma motorización Con varios vehículos En este caso Con el Onyx El Tracker Pues ahí Podría ser algo De beneficio ¿No? Podemos tener un beneficio Un plus Para la marca Chef Si Ahí podríamos tener Un plus Realmente un beneficio Pero Realmente yo creería Que por ahí Podemos tener también Cosas Defensas Guardachoques Faros Y cosas así ¿No? Si exacto Pero el motor Está bien quizás Como tú dices Para tapar un tracker Y eso en México Sería un poquito Que es un auto Que se queda mucho Es un auto Como dicen Es un buen torque Pero es un poquito Lentón En el sistema De potencia Hablamos muchachos De 130 HP De potencia Que bueno No es mucho Pero 190 Nm De torque Así que realmente Pues este carro Tiene un buen despegue Por el turbo Pero es muy quedado Es un carro Vídeo flojón De hecho Inclusive Ya lo decían En el tracker Y de hecho Inclusive Dato interesante Que el tracker Tiene problemas De combustión Justamente Por poner Un C Una gasolina Inadecuada Lo puedes ver Hay un youtuber Que es Impresentúpido De este tema Que es Gonzaga Mi gusto Es conducir Y su humildo Sube el tracker Y él tiene mucho El tema De resaltando El problema Que tiene En combustión En el tracker Que justamente Por usar Un combustible No adecuado Así que ya se imaginará Lo que necesitamos Para acá Con una camioneta Mucho más pesada Así que piénselo bien Tampoco te decimos Que no te compres La camioneta Lo puedes hacer Pero Como siempre Te decimos Bajo tu responsabilidad Y dando Los respectivos Mantenimientos Nosotros como siempre No estamos Ni en contra En una marca En una policía Nada más Te presentamos De información Y tú sabes Si compras o no Pero por lo menos Al menos Lo extramicio Es siempre Darte las armas Las herramientas Para que tú puedas Revisar una compra Más informada Y bueno Está bien también Porque hay veces Que los vendedores Siempre te van a tratar De vender Y todo el estilo Pero es también Un trabajo de ellos Pero para que tú puedas Obviamente Entrar mucho más informado Y poder hacer una compra Mucho mejor Mucho más pensada Y que pues Por ejemplo Les pongo un dato Puede haber una persona Que tiene una gesta bonita Me gusta más que la D-Max Porque el interior Sería más bonito Más chévere Pero quizás No saben el tema De consumos de combustible El tema de mantenimiento Hablamos hasta De los discos de freno Todo ese tipo de cosas Que pueden encarecer Muchas cosas Sobre todo el mantenimiento Frente a un auto Como la D-Max Que es mucho más diseñado Para ese tipo de trabajos Eso sería la función Correcto Perfecto Yo en mi caso amigo Antes de decir Yo no me la compraría Ni uno de los carros Ni yo tampoco No, no, no No me la compraría No la compraría Porque primero Si yo me voy a comprar Una camioneta La opción también En este caso Termina siendo la Ram 700 Sí Y de hecho Hablamos Que no tiene un turbo Tiene mejor motor Sí Y mejor capacidad de carga 750 kilogramos Sí La versión de Melchla Está en 19 mil dólares Exactamente Y ahora pasando Justamente al tema De precios muchachos Sí Tenemos otra vez Un precio ganador Y como siempre Tenemos que es uno de los autos O más bien Siempre nos venden El precio más caro De la región Así que este carro Cuesta aquí Casi 27 mil dólares Pero acá les tengo Los datos exactos De cuánto cuesta El resto de países Perú 20 mil 490 Chile 20 mil 150 dólares Paraguay 19 mil 990 Uruguay 20 mil 990 Para que vean La relación de precios Del resto de países Está entre los 20 mil dólares Así que Esta camioneta En 20 mil dólares Podría ser una opción Más atractiva Quizás Pero como es Un precio más alto Pues los otros Hemos sido muy exigentes Porque estamos pagando Casi 27 mil dólares Y estamos a nada De las chéveres Correcto Entonces para que Te vas a comprar Un carro tan pequeño Si te puedes comprar Por mil dólares Uno más más Punto No es una heladería Es una camioneta Así que Aquí terminamos El video muchachos Muchísimas gracias Por quedarse Como siempre Nosotros recibimos Como siempre Mucho mucho su apoyo Muchísimas gracias No se olviden igual De compartir con sus amigos Si están pensando En comprarse la camioneta Y no se olviden muchachos De suscribirse al canal De Rolando De Valdolan Scape Donde también Puede publicarse O al menos Vas a ir publicado Este video Y también a Fallas Donde también muchachos Inclusive Todas las noticias O las primicias Las tienen en www.fallas.com Además también Nos pueden seguir En todas estas redes sociales Oficiales Estamos como Fallas Estamos en todos lados Además también En las redes sociales De Rolando Que está en Facebook Estás en TikTok En todo lado Y tú estás En todo lado Vamos Vamos Y no se olviden El h-opi mundo No se olviden El h-opi mundo Y ya Y ojo Tenemos la encuesta Por parte de YouTube En mi canal Pues El siguiente video ganador Será El Cherry Tigo 2 Pro Si Así que Ya se viene Si Ya se viene El Cherry Tigo 2 Pro Que si tiene sus pros Sus contras Y si que tiene sus contras Señores Si Y si que tiene sus contras Aquí nos estuvimos Amigo Como siempre Yo me despido Son Carlos Vales Rolando Reynoso Y nos vemos En un siguiente video Muchachos Bye 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 ¡Gracias!